Buenos días, soy Fernando González y les estaré hablando sobre las aplicaciones de la química en la ingeniería mecatrónica. Pero, antes que todo, tenemos que tener claro los conceptos básicos. En primera instancia estaremos hablando sobre qué es la ingeniería mecatrónica. Y bueno, la ingeniería mecatrónica es aquella ingeniería enfocada en desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos o procesos inteligentes. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es la química? Bueno, la química en sí es la ciencia que estudia la estructura, composición y propiedades de la materia, así como los cambios que éste experimenta durante las reacciones químicas. A partir de esto podemos comenzar a hablar sobre las aplicaciones de la química en la ingeniería mecatrónica. Bueno, tenemos que la química nos ayuda a saber la resistencia de los materiales que utilizamos a ciertas temperaturas, a la corrosión, al calentamiento, entre otras variables. A partir de esto podemos deducir cuál es el material adecuado para realizar trabajos en específico. También, en la creación de nuevos dispositivos intervienen materiales plásticos, resinas aislantes, metales conductores y de resistencia, semiconductores, entre otros, los cuales son aportados por la química. De igual forma, la química puede estar involucrada en los procesos de manufactura del sistema mecánico que debe fabricar, ya que intervienen distintos tratamientos químicos que se le otorgan a los materiales para que se obtengan distintas propiedades. En conclusión, ya para finalizar, tenemos que la química juega un papel importante en la ingeniería mecatrónica, ya que con ella podemos fabricar materiales con ciertas especificaciones que cumplan con los trabajos para los que fueron creados gracias al conocimiento que se tiene sobre la materia y la energía. ¡Gracias!